...de Cuba nace el sol, que planta lenta y salva el sol Dicen los guantanameros, en el barrio de Yateras Dicen los guantanameros, en el barrio de Yateras Todo el mundo baila el sol mamita, cada cual a su manera ...de Cuba nace el sol... ...a el montono le llaman moda ...al montono, al montono, al montono le llaman búgalo ...al montono, al montono, al montono le llaman búgalo El Búgalo sin reírme, nació de mis hongontunos El búgalo sin reírme, nació de mi son montuno, es por eso que ninguno hoy se atreve a discutirme. Al montuno, al montuno, al montuno, al montuno le llaman búgalo. Allá en mi Cuba mi hermano, se bailaba el son montuno. Allá en mi Cuba mi hermano, se bailaba el son montuno. Sabroso como ninguno, con un ritmo soberano. Hola soneros del sur, ¿cómo estás? Aquí preparándonos para la charla. Hola profe Hidalgo. Aquí ya tú sabes, preparando condiciones. ¿Todo bien maestro Hidalgo? Ayer no pude ver la charla, qué pena. Saludos Gaby, aquí preparando condiciones para comenzar este conversatorio con ustedes. Vamos a intercambiar experiencias. Besos Gaby para ti y para toda mi gente de Perú. Uy, profe, ¿verdad? Que en breve llega su bebé. ¿Cómo está todo? ¿Cómo están los preparativos? Uy, qué nervios. Yo no he tenido la dicha de ser madre. Pero bueno, crié a un niño del lado de mi casa. Pero debe ser una emoción hermosa. Así que le va a tocar duro. Clase de baile con crianza de bebé. Cuidando bebé. Bueno, vamos a seguir esperando que se conecten. Ya casi estamos al comenzar. Mientras le pongo la música. Para que entremos en... En onda. Hola Hernando, mis saludos. Que es el que me gusta a mí. Que es el que me gusta a mí. En Oriente el son cubano. Que es el que me gusta a mí. Ven, ven, vaca. Vamos. Vamos a bailar un son. A ver, niña. Ven, ven. Qué bueno, profe. Entonces, preparando todo. Que todo salga bonito. Y que el parto de su compañera sea formidable. Y que el son cubano, mi hermano. Jamás ha perdido el brillo. Que el son cubano, mi hermano. Jamás ha perdido el brillo. Ven, ven, vaca. Saludos, profe. Ven, ven, vaca. Vamos a bailar un son. En cualquier parte del mundo Que yo me pongo a tocar En cualquier parte del mundo Que yo me pongo a tocar La gente se vuelve loca Salen todos a bailar La gente se vuelve loca Salen todos a bailar Ven, ven, vaca. El son. Vamos a bailar un son. Fernando, el Iván ayer participó En un evento que se llama En Familia Que se hace todos los viernes Y ayer fue dedicado a la vacua Y el profe estuvo participando ahí Sí, sí Hola, maestro Hidalberto Mi saludo y bienvenido Aquí ya preparando motores Para comenzar A hablar un poco sobre el son Ya estamos, ya estamos casi comenzando Ven, ven, vaca. Oye, ya es Vamos a bailar un son Ven, ven, vaca. Vamos a bailar un son Aprendete bien el paso Y repite el escribillo Aprendete bien el paso Y repite el escribillo Que el son cubano Que el son cubano, mi hermano Jamás ha perdido el brillo Que el son cubano, mi hermano Jamás ha perdido el brillo Ven, ven, vaca. ¿Qué dice? Vamos a bailar un son Vamos a bailar un son Vamos a bailar un son Ven que yo quiero bailar contigo Vamos a bailar un son No importa que yo no sepa bailar Vamos a bailar un son El son me lleva paso a paso Vamos a bailar un son Y tú verás qué rico está Vamos a bailar un son Ven, mira, que yo mañana por la mañana Voy a ver si los cojones Vamos a bailar un son Ven a bailar contigo Un son Vamos a bailar un son Oye como tocas Vamos a bailar un son Vamos a bailar un son Que sabroso, que sabroso, que sabroso y son Vamos a bailar un son Vivo, que sabroso dieses los ne sempre encuentro Vamos a bailar un son 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 ¡Vamos, vamos! ¡Aprienza! ¡Vamos, vamos! ¡Y, y, y! ¡Uch! ¡Hola, amigos! ¡Hola, mis queridos amigos! Ya estamos por aquí comenzando Mi primera charla con ustedes Pedimos un descanso al profe Hidalberto Porque ustedes saben que el profe Hidalberto Es el sensei de los envíos Bueno, mis queridos amigos Díganme si me escuchan bien Si tienen alguna pregunta Pueden hacerla Esto de hablar yo sola así No me gusta Está callando a mi perra Que está llamando atención Bueno Saludos para todos mis amigos De la colmena Bienvenido a un sábado más De las charlas Las conversaciones El intercambio de conocimiento Entre todos Hoy el tema que me toca Tratar a mí Se trata sobre El son cubano Su origen Las células primarias Que influenciaron En el desarrollo Del son Las diferencias Entre lo que es El son tradicional El son montuno Y el son cubano Y algunos otros datos De interés Que pueden ir surgiendo En el camino ¿Me escuchan? Necesito que alguien me diga Si se escucha bien Para No tener problemas Posteriormente Maestro Hidalberto Díganme si se escucha bien Bueno Se escucha Necesito que alguien me diga Profi Hidalberto Bueno Vamos a comenzar Como Como Es de conocimiento El son cubano Espérense Que mi perra Ahora le dio Por ladrar Si, si Estoy En una conferencia Calladito Te vamos a bañar Ya Bueno Comenzamos Le estaba diciendo Que De todo es conocido Que el son cubano Es un ritmo Que surge En Cuba Para el siglo Finales del siglo Del siglo XX Se tiene conocimiento Que el son cubano Surge En las provincias Orientales Según las investigaciones Según las investigaciones Que han hecho Los musicólogos Y como ustedes saben Esto es Como Decimos De un buen cubano Que danció primero El son y la gallina Porque hay muchos datos Que se cruzan Entre diferentes Investigadores Pero si Lo que se tiene Por conocimiento Es que surgen En las provincias Orientales Tiene influencia Desde Manzanillo Guantánamo Baracoa Y Santiago De Cuba ¿Por qué se dice Que en las provincias Orientales? Porque es precisamente En estas provincias En aquella época Se llamaba Provincia De Oriente Que incluía Las provincias Que le había dicho Anteriormente Y es ahí Donde por vez primera Gracias profe Delberto Por la fuerza Que me manda El sensei De la palabra Y se dice Que es para Esa época En la provincia De Guantánamo Específicamente La zona de Yateras Había un músico Para 1892 Él era descendiente De De haitianos Sus papis Eran haitianos Y él nació En Cuba Ustedes saben Que Cuba Tuvo Una influencia Franco haitiana Muy fuerte Y este músico Se le llamaba Que se le Se llamó En aquel En aquel instante En aquel momento Que fue el primer Músico Que tocó Un tres cubano Porque No sé si ustedes Saben Que el tres surge En la zona De Manzanillo Bienvenido Profe Y Snardi Y el Manfugás Fue aquel músico Que por primera vez Dio los primeros arpegios Que después Con los siglos Se llamaría Son cubano Y él es El que lo lleva A unos carnavales En Santiago de Cuba Él estaba considerado Como un juglar Ustedes saben Que en esa época Quienes sabían Tocar instrumentos O podía Tenía el don Donde la palabra Como poeta Iba De fiesta En fiesta De barrios En barrios De ciudades En ciudades Amenizando Bien Ahí donde se tiene Conocimiento Que con el Manfugás Es que por primera vez Se habla de son Porque se dice Que en las provincias Orientales Y siempre ha existido No una discusión Sino un problema En cuanto a los investigadores Que el son Surge en La Habana Otros dicen Que no Que surge en Santiago Bien Hay muchas investigaciones Y sobre todo Del eminente Musicólogo Danilo Orozco Que él hizo Se especializó Y su tesis de grado Estuvo basada En los orígenes Del son Donde él explica Y donde él Entrevista A muchos Muchos músicos De las provincias Orientales Muchos músicos Ya De edad avanzada Y hay mucho material Investigativo Que hasta hoy No se han publicado Donde se explica Bien la esencia Del son Anteriormente El profe Hidalberto Había hablado Sobre Que no se puede hablar Del son Sin rumba Y así es Pues El son cubano Tiene mucha influencia De la música española Y de la música africana Sobre todo De la música De Bantú Y esto Es lo que Yo pienso Que lo hace Más llamativo Por su forma Por su forma De tocar Se dice Que El son En sus inicios Como le había explicado No está muy definido A la hora de tocar Y por eso En muchas ocasiones Cada provincia Se ha querido Adjudicar De que el son Surgió en sus provincias El son cubano Tiene Tres Podríamos decirle Tres elementos fundamentales Que contribuyen En su formación musical O sea Que serían Lo que se le llama Células rítmicas Muchos le llamaban Protozones Otros le llamaban Soncitos En la zona de Baracoa Se le decía Soncitos Y en las investigaciones Que se hicieron Posteriormente Se le llamaban Protozones Porque era De ahí Es que Se comenzó A gestar El son cubano Como ritmo musical Uno de los De los ritmos musicales Que influenció mucho En él En la formación Del son Fue el changüí El changüí surgió En las provincias De Guantánamo Y hasta hoy Se cultiva Hasta hoy Se le venera El changüí auténtico El changüí original Porque ustedes saben Que con los años Las músicas van evolucionando Y cada quien Le va poniendo Su personalidad O su toque Siempre Partiendo De su esencia Entonces tenemos El changüí Después tenemos Otro ritmo musical Que ha influenciado Mucho Y si bien No Trascendió En el tiempo Como lo hizo el son Pero si puso Su granito de arena Fue El Nengón El Nengón Y el Quiribá Ambos surgieron En las provincias De Guantánamo Y de Santiago De Cuba Hoy por hoy Todavía se cultiva En estas dos provincias En Santiago Y en Guantánamo Tienen sus eventos Tienen sus Sus festivales Dedicados a ellos Para que la tradición No se pierda Como les había dicho Anteriormente Estos tres ritmos Es lo que se le llama Como Las células primarias Que contribuyeron A la formación Del son cubano Del son Típico cubano Hay que aclarar Que hay muchas personas Que no entienden O no quieren entender Que el son cubano Es netamente De Cuba Surge en Cuba Y se expande Al mundo E influencia De manera directa O indirecta En la formación musical De otros ritmos En toda Latinoamérica Y quizás Un poquito más allá De las fronteras De Latinoamérica Este fenómeno También se Gracias Nor Este fenómeno También se conoce Cuando yo lo estudié Recuérdense Que cada profesor Enseña a sus alumnos Lo que va aprendiendo Y las informaciones Que tenemos La vamos transmitiendo De generación En generación En mi época Cuando yo estudié En la escuela de arte Nos decían Que este Esta influencia Que llevó el son A diferentes países Se le conocía Como el fenómeno Lo son O sea El son sale de Cuba Con los músicos Con los músicos Que comienzan a emigrar Se va expandiendo A diferentes países Sobre todo Latinoamérica Especial A lo que es Gracias Novio de Valuna En especial A lo que es México Que es uno de los países Que más se ha permeado De la cultura cubana De nuestro ritmo De nuestros bailes También llega A República Dominicana A Puerto Rico Que Puerto Rico También es uno De los países Que se ha permeado Mucho De la música cubana Y bueno Vamos a dejarlo Ahí en punto Suspensivo Entonces Estos países Tal vez Fueron formando Lo que se le conocería Posteriormente Con lo que es Su cultura propia Con la formación musical De los ritmos cubanos Los ritmos cubanos Se expanden Los ritmos cubanos Llegan a diferentes países Y cada país Lo va adaptando De acuerdo A sus características Propias A sus necesidades Y a su forma de tocar En este En esta evolución Del proceso del son Muchos países Cambiaron algunos Instrumentos musicales En Puerto Rico Surge el cuatro Pero que primero Entró el tres En República Dominicana En República Dominicana Le quitan El guayo Nuestro Que es de De una guira Y le ponen El guayo metálico Y así En diferentes países Y cada país Le fue llamando Con un nombre diferente Lo fue diferenciando Volviendo un poquito más A nuestro tema Yo le podría decir Que el son cubano Surge Al trasladarse A otra ciudad En el caso de Cuba Sale de Santiago De Cuba Hace como un recorrido Y eso es normal Para todos los países Que va a adquirir Va a desarrollarse Va a tener una mayor fuerza Con el pasar de los años Y cuando llega Específicamente A la capital En todo proceso De formación Sociocultural De un país Tanto los bailes Las comidas Las tradiciones Van emigrando De un lugar a otro Cada país O sea Cada ciudad En este caso Le va poniendo Sus características Específicas El son Que se bailaba Se bailaba En aquella época Porque en Baracoa No fue el mismo Son que llegó A Santiago de Cuba Y no fue el mismo Que llegó Ni a Guantánamo Ni a Camagüey Ni a Las Villas Ni a La Habana Fue sufriendo Un desarrollo Evolutivo Hola Blanca Un desarrollo Evolutivo En cuanto a música Y en cuanto a baile En Guantánamo Específicamente En la zona De Baracoa Existieron también Unos zonas Que Increíblemente Yo lo descubrí Hace poco Porque me gusta Meterme en internet Y Leí un artículo Que después Se lo voy a dejar Puesto ahí En la colmena Para que ustedes Lo Lo puedan leer Lo visiten Y lo puedan compartir Y Osmel Muguercia Que es uno de los Investigadores De la zona De Guantánamo Él decía Que En Baracoa Se dieron también Los primeros pasos Para la formación Del son Pero ellos Como eran Era una música Incipiente Que todavía no se conocía Ellos le llamaron Soncitos Y que eran Sones Que prácticamente Surgían Con los acontecimientos Que se sucedían En la ciudad Recuerden que Bueno Los que no conocen Baracoa es una ciudad Ahora es una ciudad Más desarrollada Pero en esa época Que estamos hablando En la segunda década Del 20 Era Una ciudad Que no prosperaba Mucho Recién estaba llegando El aeroplano O sea No había aviones Recién comenzó A llegar La línea Del tren Y esos Acontecimientos Políticos Y socioculturales Dieron paso A lo que ellos Llamaban Soncitos O zones Tradicionales De Baracoa Y ellos mismos Dicen Que el son No surge En Baracoa Que ellos Pudieron Contribuir De una manera Indirecta A la formación Pero que si Se le llame Se le reconoce Al verdadero son Cuando surge Cuando este Este género Llega a la provincia De Santiago de Cuba Ahí surgen Los Matamoros Surge Eh Eh Nico Saquito Y miles de músicos Más en las provincias Orientales La familia Valera Miranda Que es una de las familias De mayor tradición En cuanto a lo que son Cubano Y después han surgido Durante los años Diferentes A agrupaciones Musicales Que se dedican Al son cubano Eh Para seguir Lo que es El origen del son Le voy a decir En 1902 El son Sale de Santiago De Cuba Déjenme buscar la fecha Porque soy mala Para las fechas El son Sale de Santiago De Cuba Y llega A La Habana En 1902 1902 Fíjense Ya el son Se tocaba En Santiago de Cuba Y en las provincias Orientales Con este Proceso De las luchas Eh De De la invasión De Oriente Occidente Con los músicos Etcétera Etcétera Eh Los músicos Van que van mirando Hacia la capital Van llevando con ellos Sus costumbres Sus tradiciones Y es así Que muchos de los músicos Santiago de Cuba O los músicos de Guantánamo Emigran hacia la capital En búsqueda de mejor Desarrollo cultural Y llegan A La Habana Y Junto a ellos Ya el son Como tal Llega a La Habana En 1902 Es para 1918 Cuando el son Cubano Ya comienza Se le comienza A llamar Son Cubano Con un formato De música específica Para tocar el son En aquellos inicios Se comenzó Con el cuarteto Oriental Que fue El primer grupo Habanero Que fue Hasta donde yo Tengo conocimiento Si alguien tiene Algún otro Conocimiento Sobre ello Lo puede decir No estoy Yo No estoy en contra Pero esos son Los datos Que yo manejo Y este cuarteto Oriental Es el que Posteriormente Se va a llamar Sexteto Habanero Y fueron ellos Los que Hicieron La formación De son Para tocar Este género En 1920 Es que el son Ya Adquiere Un fuerte Auge Como género Musical Bailable Con el Septeto Ignacio Piñeiro Un datito Que quería Dejarle Clarito Que quizás Algunos No conozcan Porque se decía Que Que el son Era netamente Habanero En 1917 El septeto Habanero Visitó Baracoa 1917 O sea Ya el son Había llegado En 1902 Ya se había Instalado Como célula Se había Hecho el formato Para tocar Lo que es El son cubano Y en 1917 El septeto Habanero Visita Las provincias De Guantánamo Y Baracoa Y es ahí Donde Ellos Hacen una Representación Y después Como todo Es sabido Viajan A la capital Y quizás Tal vez Por eso Muchos dicen Que el son Es habanero Pero el son No es habanero El son Surge En las provincias Orientales Que Se constituyó Se constituyó Ya como Una orquesta Para tocar Los sones En la Habana Si Ese mérito No se lo quita Nadie Ya Pero eso es para que tengan Más o menos Una idea De 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 lo que se Conoce Disculpen Hasta este Momento Si Cristian En 1909 Con la llegada Del ejército Permanente Es la llegada Del son A la Habana Si eso es lo que Les estaba Explicando Que Estos Procesos Socioculturales Si maestro Y de Alberto Y Cristian Así es Es una confirmación Total Me alegro Coincidir con ustedes De que el son Viaja De Santiago Hasta la Habana Y hay una canción Que lo dice El son De la loma De donde será Son de la loma El son Nace en la loma Y poco a poco Se va expandiendo Por toda Cuba Por todo el territorio Nacional Hasta que ya Se hace Con fuerza No tuvimos la suerte De que fuera El baile nacional Porque el baile nacional Fue el danzón Pero Hasta hoy Hasta hoy Nuestro son cubano Se mantiene En cuanto a Célula Rítmica Independientemente De todas las nuevas Fusiones que existen Pero como Música Se mantiene Con una raíz Muy fuerte Sobre todo En las provincias orientales Si ustedes Visitan Cuba Y quieren bailar O quieren escuchar Una buena agrupación Sonera Tienen que viajar A Santiago de Cuba En todo el país Hay agrupaciones Soneras O sea Porque Cuba Tenemos la dicha De que en Cuba Todo el mundo canta Todo el mundo baila Pero Cada provincia Tiene su H Como Matanza Tiene su rumba Aunque se toque rumba Y se baile rumba En todos los lugares Matanza Es la mata De la rumba Entonces Santiago de Cuba Es la mata Del son Que infelizmente Por cuestiones De política cultural No se le ha dado Una mayor Una mayor fuerza Y una mayor atención A los grupos Soneros de Santiago de Cuba Eso es evidente Para nadie Es un secreto Pero en Santiago de Cuba Donde están Las mejores agrupaciones Soneras De toda Cuba Y volviendo Un poquito más Para acá Y retomando El son cubano El son cubano También tiene Subgéneros Porque les había dicho anteriormente El son cubano Ha sido como La columna vertebral De todo De todo lo que es La música cubana Sin temor A equivocarme Yo puedo decir Que todos los géneros Musicales Y danzarios De Cuba Gracias maestro Y de Alberto Lo quiero Como decía Todas las agrupaciones Musicales En cuanto a ritmo Y en cuanto a influencia Están permeados Por el son cubano Por su clave Por su famosa Clave cubana De 3-2 O 2-3 El cha-cha-cha Tiene influencia El son Tiene influencia Perdón El mambo El mozambique Todo Todo Sin temor A equivocarnos Por eso se dice Que hay subgéneros Del son Como el son montuno Cha-cha-cha Mambo Guaracha Bolero Danzón El danzón En su último Período De formación La última parte Que tocaba el danzón Ya era Era un son montuno O sea Dejaba de ser Danzón Y comenzaba A tocarse el son Ya por ahí Ustedes pueden ver La influencia Que tiene Que tiene nuestro son cubano A ver ¿Qué otra cosa Si de importancia Bueno Ya esto es lo que más o menos Puedo decirles Sobre el surgimiento De evolución Para no ser tampoco Tan cansona Y yo no tengo La facilidad de palabra Para el maestro Y de Alberto Pero bueno Ahí estoy Exacto Cristian El bombín de Barreto Que fue el primer Danzón Que se escribió Y después La última parte También se lo voy a dejar Ahí en la página Para que lo visiten Ya comienza A tener la influencia Del son Hasta el día de hoy No sé Yo me pongo a escuchar La música Que le llaman Salsa Pero yo he escuchado Mucho A Ismael Rivera He escuchado A los A los músicos De la vieja guardia De la salsa antigua Que le llamaban En cuanto a música Que le llamaban Salsa Salsa romántica Si ustedes lo escuchan Cierran los ojos Y lo escuchan Se van a dar cuenta Que es un son Es un son cubano Eso no tiene pérdida En ningún lugar Vayan Y escúchenlo Y me van a dar la razón Otro de los grandes músicos De esa época Es Gilberto Portavales Gilberto Portavales Tocaba unos sones Maravillosos Mucha gente No lo conoce Y mucha gente No va A escuchar La música sonera De antaño De donde surge El verdadero son Hoy por hoy Como les había dicho Hay grandes agrupaciones Soneras Muy buenas Que cultivan el son Muchos lo hacen Ya de una forma Un poquito más Evolucionada Lo que sí Hay que tener en cuenta Y siempre lo repito Y me imagino Que los profes Cristian y Dalberto Me darán la razón Cuando yo voy a enseñar En este caso El son cubano Yo tengo que ir a la raíz Tengo que ir a ver Cómo se bailaba El por qué El cuándo Y el dónde surge Yo no debo Poder puedo Pero yo no debo enseñar A bailar En este caso el son Pero a bailar Cualquier ritmo Del país que sea No tiene que ser Necesariamente cubano Si yo no conozco El por qué El dónde El por qué Y el cuándo Para saber Sus características Su forma de baile Por qué surgió Por qué se baila así Por qué se viste así Y en este caso Con el son pasa lo mismo Muchos de nosotros No vamos a buscar La música antigua cubana Porque hay muchos que dicen Que es muy canzona Que es muy tediosa Y no creo que sea así Hay que primero ver Nuestras tradiciones Nuestra música de antaño Y después Ir evolucionando Porque es una cosa lógica Que se evoluciona Con el tiempo Y eso ocurre también Para lo que son Los bailes cubanos En este caso Que estamos hablando Voy a tomar un poquito de agua Que estoy sequita De la garganta Gracias profe Alberto Ahí lo vi bailando Un soncito Lo más rico Así es Cristian No hay fusión Sin tradición Así es En mi caso Yo me he dedicado En la mayor En la mayoría Parte del tiempo Dice Lucianito Las salsas cubanas Actuales Desde el punto de vista Musical Técnico Son Dicho Por Alexander Abreu Bravo Santa palabra Lucianito Estás estudiando mucho Bueno Les decía Que yo me he especializado En bailar Son O sea Yo soy Me declaro Sonera Empedernida Muchos me llaman Que soy tradicionalista Sí Soy Sonera Tradicionalista No soy ciega Ni sorda Ni muda Porque yo sé Que se ha evolucionado Y que hay muchos cambios Yo lo que defiendo Es la forma En como se baila La elegancia Su estilo Sus pasos Sus características Eso es lo que yo defiendo Cualquiera puede bailar Son Como estime conveniente Porque no existe un libro Donde diga No puedes hacer esto Pero es una cuestión De conciencia De nosotros Los profesores Los bailadores De quienes nos dedicamos A enseñar Que muchos no son profesores Pero son promotores Y les gusta En enseñar bien Porque en la forma En la medida en que nosotros Enseñemos A nuestros estudiantes La música El porqué Y el baile Como debe ser Así nuestra cultura Va a perdurar En el tiempo Y va a seguir Siendo transmitida De generación En generación Es en eso En lo que yo siempre abogo Por eso Yo soy sonera De corazón Ciento por ciento Lo bailo Lo como Lo vivo No lo visto Porque aquí donde vivo No se puede vestir No puedo vestirme Como Las damas De aquella época Pero si hay un ejemplo Vivo Que es el maestro Erick Que él desde que se levanta Mientras no está En su proceso De De su religión Él es sonero Ciento por ciento Yo también Así que Y el maestro Hidalberto Aunque no es Declarado sonero Es un rom Un rom Un rom Un rombe son Y el cristian también Entonces por eso Yo casi siempre Que me van a escuchar hablar Voy a hablar del son Y lo voy a defender A capa y espada Y retomamos Por la otra parte Que nos cabe En la charla Las diferencias Porque hay mucha gente Que me han preguntado Miriam Pero es que existe El son tradicional El son montuno El son habanero Amigos Es un solo son Es un solo son Y la forma de bailar Va a estar en dependencia De la música Que se toque La diferencia Yo la veo Entre Entre estas diferencias Que le hemos Que le hemos Enmarcado En tradicional Montuno Y habanero Lo veo más En lo musical ¿Por qué habanero? Es un son habanero Es un son habanero Porque Por aquí O algún profesor Que me pueda Aclarar Quizás yo esté equivocado En lo que está diciendo En la diferencia La diferencia Del son montuno Va a estar más Por la cadencia En que se toca Es una cadencia Más lenta Y su base musical Va a estar Acentuada En lo que es El bongo Y el bajo Pero es son Como dice El profesor Adalberto El son es uno Es único Solo que los hombres Nos empeñamos Siempre En poner nombre A las cosas Y diferenciar Son tradicional Son habanero Y son montuno Es lo mismo En cuanto a palabra Musicalmente Tal vez Se diferencie En cuanto A la forma De tocar Como les había dicho En el son montuno Es más lento Más cadencioso Pueden escuchar Un son montuno De monguito De la época Mil nueve y tanto Y van a ver La diferencia Que se tocaba Un poquito más atrás Pero que La fuerza Va a estar más En el bongo Y el bajo Por aquí El profe Cristian Hace un señalamiento Que también Se le dice Son urbano Aquel son Donde el sello Es la rumba El son ligado Con la trova De matamoros Pero Que va a seguir Siendo son Ven Urbano También está El son campesino ¿Por qué son campesino? Porque se baila En aquellos lugares De campo Y ellos le llamaron Son campesino Pero si ustedes Van Al Al Punto De origen A donde surgió Va A encontrárselo Con el nombre De Son 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 tres palabras Son Pero con una fuerza Innegable Que nos ha llegado Hasta nuestros días Y seguirá existiendo Por el siglo De los siglos Porque no podemos Y no debemos perderlo Entonces Ahí es donde yo veo La diferencia En cuanto A lo que se le llamaba Y aclarándole a muchos De que no existen Al menos De la forma de bailar Diferencias Y a la forma Quizás De tocar Pero en el fondo Es un mismo Son Entonces ¿Quedamos clarito Con eso? Bien Yo tengo En conocimiento De que Hay profesores Con el perdón Porque no tengo Nada en contra De que han tratado De Enseñar Un nuevo son Yo Como digo Levanto las manos Para crear Ya sea un son Un cha-cha-cha Una nueva música Un nuevo estilo De son Hay que basarse En cuanto A Su Creación Etnológica Con nuevos pasos Con nueva música Para así poderle llamar Nuevo son O sea Hay nuevo son Son libres No sé Lo mismo Trataron de hacer Con la rumba Una Una rumba Moderna No sé qué Bueno Eso es Algo que Tenemos que tener Bien claro Por eso Hice la mención De que No es No se trata De inventar Por inventar Ya todo Ya todo En el mundo Está inventado Pueden surgir Nuevos adelantos Y nuevos conocimientos Científicos Culturales Y musicales Pero si ya Pero si ya existe Vuelvo y digo Es mi opinión Particular Si ya existen Estos géneros Musicales Que están creados Por nuestros Antecesores Que lo Que lo Dejaron como legado En cuanto a música En cuanto a baile Yo pienso que eso merece Un respeto Una admiración Y debemos de tratar De cuidar Y de que esto Dure en el tiempo Si vamos a hacer Una versión libre Que se puede hacer Llamémosles Versión libre Quizás por los conocimientos De danza que tengo Que así me enseñaron Yo de Un ejemplo Del lago de los cisnes Porque tuve formación clásica Yo voy a hacer Una versión libre Del lago de los cisnes Yo no voy a hacer Un nuevo lago de los cisnes Porque el nuevo El lago de los cisnes Ya existe como coreografía Que se conoce A nivel mundial Que puedo hacer Un lago de los cisnes moderno Si Que puedo hacer Un lago de los cisnes Rapero También Que puedo hacer Un baile de los cisnes Que esas son También Pero siempre Va a partir De Y lo que yo voy a hacer es Una nueva Elaboración Una nueva Creación Una versión libre No sé si me entienden Lo que estoy diciendo Yo necesito que ustedes También me hablen Porque Si no me creo Que soy La mejor Asimismo El profe Hidalberto El profe Hidalberto Apoyándome Dice En cuanto a estas creaciones Y de todo lo que han tratado De inventar Es Que esto No será posible Eso se trata De intereses comerciales Imposible 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 incluso Pensar en crear Desde el punto de vista Danzario Ignorando la composición musical Bravo El profe Está de acuerdo conmigo Por eso yo les decía Los profesores No solamente Los profesores cubanos A los cubanos Nos corresponde Defender Nos corresponde Enseñar Nos corresponde Respetar Y valorar Y a quienes estudian A quienes quieren aprender Les corresponde Por una cuestión De querer aprender Aprender De los Que verdaderamente Saben Y si tienen dudas Preguntar Siempre se puede preguntar Yo En En Lo que llevo De años de trabajo Siempre voy aprendiendo Algo nuevo Siempre tengo algo nuevo Que aprender Con el profe de Alberto He conocido mucho Con Cristian Que vive en Barcelona Que ni es cubano Pero es un fanático Pedernido De De la rumbo y del son He aprendido Con él tuve La dicha de bailar acá Y a él le agradezco Que aquí en Chile Me tengan Un poquito en cuenta Porque él me dio a conocer A través de él Tuvo que venir Él de Barcelona Para Darme a conocer Ya yo tenía Mi carrera artística Pero cuando uno llega A un país Y nadie te conoce No existe Y después tuve la suerte De conocer al maestro Eric Turro Lo conocí En un tránsito Que él hizo Acá en Chile Que se quedó Botado en el aeropuerto Y después tuve la dicha De traerlo acá Junto con la Chantal A un Congreso Internacional Del Son Y con él aprendí Entonces De eso se trata Y en este caso Cuando hablo del Son Hablo con esa fortaleza Porque duele Duele ver Como otros países Han tratado de Agenciarse El Son Cubano Y aprovecho Y hago un llamado Para todos los que están Aquí en la colmena Estamos Luchando Porque esto es una lucha Una lucha artística Estamos luchando Recaudando firmas Recaudando videos Recaudando películas Recargando información Para que se declare El Son Cubano Como un patrimonio Patrimonio universal De la UNESCO El Son todavía No está declarado Como patrimonio Sin embargo Es uno de Es uno de los Géneros musicales Que ha influenciado A nivel mundial Y eso mucho Se debe a la vejadez De nosotros Los propios cubanos Que no apoyamos Que no contribuimos Y que no colaboramos Entonces yo hago un llamado Por este medio A todos los cubanos A todos los profesores A todos los que están participando Aquí de este maravilloso grupo La colmena A que nos apoyen En esta campaña Que estamos haciendo Ya logramos Que el Son Fuese declarado Por un día Que se va Tiene su día específico Para celebrarse en Cuba Que es en mayo Y logramos esto Con el trabajo fuerte Que se está haciendo Por una agrupación Que radica En España En una organización Sin fines de lucro Que atiende La señorita Diana Diana Hernández Y ella se ha Dedicado En vida A buscar Información Datos A apoyar A Adalberto Adalberto Álvarez Se logró Finalmente Que Cuba Reconociera El 7 de mayo Como el día Nacional del Son Y a eso Vamos todos los años A apoyar Y entonces De ahí El trabajo Que estamos haciendo Y a mí me tocó Por suerte Hablar hoy De Son Y lo que yo Puedo hablar Lo que yo pueda Decirle Yo soy más Soy O sea Soy mejor Bailando Que charlando Porque soy Un poco Dissociativa Es cuestión Mía De siempre Pero Lo que yo sé Se lo puedo Transmitir Entonces Por eso Le hago ese llamado Y sigo diciendo Y sigo diciendo El Son Es un baile Que no puede Ni debe De morir Tiene que surgir Tiene que seguir En el tiempo Y tiene mucho Mucho todavía Para dar En cuanto a baile No se puede Decir Que hay unos Pasos Específicos Como O sea No está escrito Porque en Cuba Infelizmente No nos hemos dedicado A Hacer Algunos bailes Escritos En cuanto a metodología O sea Tener Una guía Metodológica Donde diga Mira El Son Cubano Supongamos Lleva El paso Básico El paso De desplazamiento El adelante Y atrás El tornillo Existen Esos pasos Existen Pero No hay nada escrito Si ustedes Quieren hacer Un recordatorio De cuando Se comenzó A bailar Y cuando El Son Cubano Agarró Lo que llamamos En Cuba El pique El boom De conocimiento A nivel internacional Fue con la pareja De René Y Estela Una pareja Muy joven Tendrían Tendrían 24 O 23 Años Ellos salieron Por vez Primera Cuba En un espectáculo Musical Fueron A Estados Unidos A México Y ustedes Van a ver En esos Videos Lo que es La elegancia De bailar Un son Porque todo Baile Tiene su esencia Y lo que caracteriza Al son Cubano Es su Elegancia Sobre todo La dama Cuando baila El hombre Por supuesto Un caballero Y la dama Ni que hablar No hay un levantamiento De pierna No hay una Salla Aquí encima Del cuello ¿Por qué? Porque Como le explicaba Anteriormente Los bailes Se deben De bailar Como surgieron Que posteriormente Yo ahora En estos momentos En 1921 Yo hago un baile Del son No con el vestuario De aquella época Perfecto La pareja Novio de Baluna La pareja se llama Lo puede buscar En internet Sobre todo Hay una buena Información En una Investigadora De la música Cubana Ella tiene una página Que se llama Desmemoriados Y la pareja Se llama René Y Estela René Y Estela Le estoy contestando A un amigo Que está preguntando René Y Estela René Y Estela Bien Ahí pueden Encontrar Muchos videos Y ahí También se van a Dar cuenta Porque alguien Por ahí Dijo Hablando De Por nada Mi querido Baluna Por ahí Me han dicho De la salsa En dos En uno Los ángeles Etcétera Nueva York Bueno Vayan y vean Esa pareja Bailando Y se darán cuenta Que ellos Ya bailaban Lo que hoy Se empeñan En llamarle Salsa de Nueva York O salsa de los ángeles O On to Estoy hablando En 1934 En 1934 Y ellos Y ellos También Tuvieron La suerte La dicha Y la Maestría De dar Según yo Vayan y Mírenlo A mí no me crean De dar Lo que hoy Se conoce Como casino Pueden verlo Donde ellos Lo están bailando Tremenda elegancia Que tenían Para bailar Una pena Que el muchacho Murió joven Y después Ella estuvo Bailando Con Con otros Otros bailadores Pero Hay que quitarse El sombrero Si hablamos Ya que estamos Hablando de parejas También podemos Hablar De Silvio Silvio Fue un magnífico Bailador De son Sonero Por excelencia De Santiago De Cuba Que después Emigró a La Habana Donde hizo Su Su carrera Ya parte De su carrera Él fue bailador De son Durante muchos años Si Cristian Con Papo Estela después Comenzó a bailar Con Papo Aquí me aclaran Porque René Falleció A muy temprana edad Creo que en Estados Unidos Falleció Y ella Siguió bailando Ya no era lo mismo Pero Tuvo una nueva pareja Y bailó 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 Y mucha gente No lo conocen Dice Norbonanza Que para los africanos El buen bailarín Es el que sabe bailar En el tiempo Y no El que hace virtuosismo Pues bailar en tiempo Cadencioso Es más difícil Que bailar en tiempo Más rápido Le doy toda la razón Yo cuando bailo Son Bailo el son Yo le llamo Tiempo España El son rico El son antiguo Ya cuando el son Está muy acelerado Nosotros le llamamos Guaracha Ojo Que eso Aquí todo tiene su nombre Por ejemplo El maestro Eddie Al maestro Eddie Le encanta bailar rápido Yo le puse El torbellino Del son Es una lástima Que no esté por aquí Porque Él se profe También es una eminencia Bueno Y hablando de parejas Ya pasamos por Estela Y René Estel y Papo Después Silvio No me acuerdo Del nombre de la pareja Salud señores Me voy a tomar un roncito Ay para aclarar mi garganta Después A ver Yo le estoy hablando A los que conozco Quizás ustedes Conozcan otras parejas Porque en diferentes Ciudades Hay bailadores Solo que No son reconocidos Infelizmente Así es Maestro Edalberto El profe Edalberto Dice Que el factor importante De donde venimos Por eso esta influencia Nos toca muy de cerca Y nos define Así es Musicalmente Los cubanos Tenemos la dicha La suerte De ser un país Musical De ser un país Donde han surgido Músicos Eminentes Silvio Y Ada Perfecto Gracias Luciano Gracias Cristian Cuba Un país Que Se ha caracterizado Por Crear Miles De ritmos Ustedes no son Capaces De imaginar La cantidad De ritmos Y saliéndome Un poquito del son Pero Hola Alan Mis saludos Al fin Alguien de Chile Junto con Con mi amigo Luciano Alumno y amigo Vamos Chile De a poquito Vamos llegando Este Explicándole Saliendo un poquito Y después vuelvo Al tema Cuba es un país Que nos podemos dar Así Golpe en el pecho De decir Que somos un país Más que privilegiado Tenemos Infinidades De ritmos Musicales Y al mismo tiempo Estos ritmos Tienen sus bailes Que en otros países No Existe la música Pero no el baile Pero Cuba Cuba es una Diáspora musical Cuba es La locura Misma Cuba es Ah Novio de Baluna Es que no te conocía Gracias que está En Chile También Una lluvia terrible Que nos ha matado En cuanto a las conexiones Y muchas cosas Bueno Como les decía Cuba es una diáspora Con Cuba hay que contar Para lo que se dice Música Tenemos música Y baile del Danzón Son Cha 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 Mozambique Pilón Nengón Kiribá Sukuzuku Yambú Colombia Rumba Todos los bailes africanos Que nos trajeron Nuestros ancestros Que ya Ya están aquí Con una Nueva Andrés Mi amor Felicidad Otro chileno Gracias mis amores Con ustedes Siempre cuento Ustedes son mi familia El Voy cansado El Que decir Ay El dengue El pilón El Sukuzuku Todo lo que son Los bailes tradicionales De baracoa Los Ellos le llaman Bailes tradicionales Que Con El aeroplano El carril El cabaré La pasión El bongo camarada Todos los bailes De Camagüey De los bailes Campesinos De la zona De Majagua El rabo del macho El rabo del macho La culebra Los bailes De Del bando rojo Y el bando azul De toda la zona De Majagua El tiratira Así Cristian Bueno Hay una lista Que Diana La puso también En la En la página Les voy a dejar Unas páginas Señores Se los pido Así Visiten Esas páginas Que les voy a dejar Para que conozcan Más de la música Cubana En cuanto a Documentación Escritos Videos Conversatorios De quienes Los han hecho Quienes Los han formado Es una cantidad De información Increíble Que yo misma Se los digo No conocía O sea Conocía algunas Pero hay otras Que no Porque como les decía Nuestro Nuestro acervo Cultural Y musical O mejor dicho Nuestro acervo De todas las De todas las Ramas de las artes Música Plástica Literatura En fin Es inmensa Y no la conocemos Porque nos pesa Estudiar Nos pesa Aprovechemos que Estamos ahora en pandemia Que no hay muchas Cosas por hacer Los que en mi caso Como esta zona Acá de Chile Que no se puede hacer Prácticamente nada Vamos a estudiar Yo les voy a dejar Las páginas Para que ustedes vean Hay una cantidad De películas Que se han subido Hay una cantidad De información Que existe En esta página De La de Palmera Y en la página De De los desmemoriados Que Señores No nos va a alcanzar El tiempo Para estudiar Y para investigar Todo el que hace Sobre todo Aquellos que se dedican A enseñar La música cubana Como les dije Los bailes cubanos No es enseñar Solamente por enseñar Vamos a A enseñar A nuestros alumnos Que busquen Que investiguen Que aprendan Que se Llenen De todo lo que es La cultura cubana Para que puedan Hablar con base Y que no le echen El cuento Porque hay muchos Que echamos El cuento por ahí En eso tenemos Que tener cuidado Entonces aprovechemos Estas páginas Que les voy a dejar Para que visite ¿Ya? Y ahora volviendo Retomamos A lo que son Las parejas de baile Las parejas Que yo conozco El que conozca Otras parejas Por favor Me lo hace llegar Para yo buscar Videos Y también Darle el merecido Reconocimiento Que merece Yo hablo De las provincias orientales Porque es lo que conozco Y de otros países Los que conozco también Eso Aprender a estudiar Seguimos con Santiago de Cuba En Santiago de Cuba Hay una pareja Que ya no están Bailando juntos Pero que ellos Son una generación De Son unos jóvenes Por supuesto El son Que ustedes Le ven bailar Muchas veces Es un son Más Más de cabaret Un poco más comercial Y ellos bailaban Bailaban En la casa de la trova Espérense Me estoy dando Sin conexión Del celular Ellos bailaban En la casa De la trova Y para donde Me fui Se me cambió Cuando Cuando Yohannis y yo Dejamos de bailar En la casa de la trova Ellos comenzaron A bailar Ellos se llamaban La pareja Ébano No sé Si seguirán Bailando Pero ellos Se llamaban Así Pareja Ébano También También estaba Julita Estoy muy segura Estoy muy segura Está también Por allá Yohannis Yohannis Tamayo Él y yo Fuimos pareja De baile Durante muchos años Bailamos en la casa De la trova Y le subí Algunos videos También Pareja de son Reconocida En Francia En Francia También está Yane Ochun Está Está también Carlos Un cubano Que vive en Francia Está Pacheco Que está en Inglaterra Pero creo Que él no Se está dedicando Directamente A las clases Ya les dije Yohannis Y yo Cuando bailamos En Cuba Yo Ahora aquí Bailé Formé un alumno Pero Infelizmente Ya no estamos Bailando Y crean Que duele Muchísimo Cuando tú Formas A alguien Para que baile Contigo Y después Te quedes O sea Estoy coja No tengo pareja De baile Así que no me queda Más que bailar Sola Por supuesto El prof Fidelberto Que no No tendrá Una pareja Específica De Son Pero lo he visto También bailando Son Y Maray Por Suiza Creo que ahora Está en España Pero Ella se dedica Más a lo que es La rumba Que es su fuerte La familia Aspirina ¿Quién más? Oh El 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 máster Eric Turro Y Chantal Por Australia Ahora le está Haciendo Un trabajo Muy fuerte Con Los bailarines Y bueno Así Ah y Cristian Por supuesto Cristian No se me puede Se me puede Pasar El Cristian Que está En En Barcelona Entonces Por el mundo Habemos muchos Bailadores De Son Algo que yo siempre También aclaro No todos No todos Somos buenos En todos Los bailes Yo creo que De esta mano A nivel mundial Y eso es para Todos los bailadores Y bailarines Una cosa es bailador Otra cosa es bailarín No todos Dominamos Todos los géneros Siempre vamos a tener Un fuerte El que nos caracteriza Yo un ejemplo Soy sonera Yo puedo bailar Rumba Pero si ustedes Vienen bailando rumba Se van a partir De la risa Porque yo hago Una rumba clásica Porque tengo Formación clásica Y entonces No tengo ese Tumbado rico Lo bailo Quizá por ahí Una locura Me meta Se me entre el muerto Y bailo una buena rumba Pero yo me vi bailando Y hice un challenge Con el profe Cristian Y créanme Que eso yo le podría Llamar Una versión libre Rumba clásica Y es así Entonces cada quien Tiene que buscar Su fortaleza De baile Y desarrollarla Y así De eso se trata Entonces amigos Siguiendo Hablando de son Haganme alguna pregunta Algo que quieran saber Yo espero Que lo poco que he hablado Le haya servido de mucho Espero que Según yo vaya Entrando más en contacto Con esta Conferencia Unipersonal Porque yo No los veo a ustedes Si los leo Y créanme Que cuesta muchísimo Tengo que aprender Del sensei Y de Alberto Después voy a hablar De otros De otros géneros Cubanos Que Que forman Nuestra cultura Pero en este caso Me tocó Hablar del son Espero que les haya Gustado Disculpen Las intervenciones Constantes Que he tenido Con este problema Que hemos tenido Por acá Aunque hoy en Santiago Está un poquito más tranquilo Pero las conexiones Se han visto Un poco dañadas Y entonces Bueno pues Decirle Que para mí El son Es lo más sublime Para el alma divertir Entonces no podemos dejar Morir Nuestro son cubano Les pido Encarecidamente A mis alumnos A mis seguidores A todos los seguidores De la colmena A que ayudemos No solamente al son Sino que ayudemos A la buena Y correcta ¿Cómo fue el son Entrando en los salones De baile? Muy buena pregunta Y si alguien Quiere decir más En un principio El son No era bailado En los salones Porque Era considerado Como un baile De segunda clase Recuerden que ya Con el son El hombre y la mujer Tenían Un contacto Más estrecho Y entonces Las clases Pudiente En esa época Si profe Estoy hablando De eso Las clases Pudiente No dejaban Que el son Llegara A ser bailado En los salones Entonces Durante muchos años Estuvo Relegado A un segundo plano Y la gente Lo bailaba En la calle En pequeñas fiestas Así ¿Y cómo se llama? Al ver La fuerza Que con el tiempo Fue tomando el son A la hora Que ya Las agrupaciones Musicales Le fueron dando Privilegios Ya el son Comenzó A ser escuchado En las emisoras Radiales Ya el son Comenzó A conocerse Internacionalmente El son Se hizo tan popular Pero tan popular Y la fuerza Que ejerció En la población Que no Hubo Otra Otra Otro impedimento Y tuvieron que permitir Que el son Cubano Pasara A bailarse En los salones Y créanme Que fue Una sensación Es de ahí Así es como llega Gracias a la fuerza Y a la fortaleza Y a la constancia Que tuvieron Las orquestas De son Las agrupaciones Perdón Las agrupaciones De son En aquella época Para que el son Llegara Con toda la fuerza A los bailes De salón Y hoy está considerado Como un bailes De salón Imagínense Que México Fue uno de los Países O México Es uno de los Países Que ha sabido Asimilar La cultura Cubana Y hasta Casi hacer La suya El son Entró Junto con El danzón Y la mayoría De los bailes Por el Puerto de Veracruz Y en Veracruz Usted puede ir Y ver a la gente Bailando danzón Puede ver a la gente Con guayabera En Cuba Hay poca gente Que usa guayabera Sin embargo Usted va a México Y en México Tener una guayabera Es un privilegio Te siente Como Como que eres Cubano Entonces es a lo que yo le llamo Cuando tú quieres Una cultura Cuando tú quieres un baile De otro país Que no es el tuyo Eso yo le llamo Sinónimo de pertenencia O sea Yo voy Amo la cultura cubana La voy a practicar La voy a enseñar Y como tal La voy a respetar Y así han hecho los mexicanos Tienen un movimiento Danzario De danzón Impresionante Por supuesto No se toca igual Que el danzón cubano Ni se baila Igual que el danzón cubano Pero ellos Lo reconocen El son Y el danzón Son de Cuba Solo que en México Se baila Ocurre también En República Dominicana En Dominicana Hay un fuerte movimiento De son No sé Porque no No conozco mucha gente Así profe de Alberto Veracruz es Cuba Es el puerto Por donde la cultura cubana Llegó En cuanto a música Baile Artistas Y todos los cubanos Que han querido Probar suerte Fuera De nuestra isla Y de ahí están Las grandes Romperas Las grandes soneras Los grandes músicos cubanos Ahí se comencé Fue como un trampolín Fue Cuba Veracruz Veracruz Para el mundo Y como les decía Hay diferentes países Que se han apropiado De una forma muy sana De la cultura cubana La practican La cultivan Pero sobre todo La reconocen Que eso es importante Reconocer Reconocer De donde Yo estoy aprendiendo Que es lo que yo estoy enseñando Ayer subí un video Para que el profe de Alberto Lo vaya a ver Seguro que ya lo vio De unos No sé si son chinos O japoneses Porque en el video No explica De donde son Dicen chinos Pero hay que tener cuidado Porque Si son de rasgos chinos Pero puedes Voy a poner asiático Señores tocando Música cubana Y bailando Que pa que Te dice Pero como Entonces a ellos Yo siempre digo Que los asiáticos Tienen una filmadora En los ojos Y una grabadora En los oídos Porque reproducen Tal cual Sin dejar de ser asiático Porque es otra cosa Y hay que tener cuidado Una cosa es Que yo sea cubana Voy a poner el ejemplo Yo vivo ahora en Chile Que yo aprenda A bailar La cueca Como lo máximo Que yo me gane Un premio Bailando cueca Pero no quiere decir Que yo soy chilena Yo soy una cubana Que aprendió A bailar cueca Y la cueca me gusta Con que Como quiere decir Que quiero decir Con esto Que si yo voy A aprender A la cultura cubana No traten De imitar Aprendan Reproduzcan Lo que ven Y pónganle su estilo O sea No traten No que yo quiero bailar Vamos a ser más explícitas No porque Supongamos que soy Haitiana No porque yo quiero Yo bailo como Hidalberto El cubano Yo soy Magnífico Bailador de rumba Bravo Tú eres bailador de rumba Pero haitiano O tú eres bailador de rumba Pero chino O tú eres bailador de rumba Pero italiano O sea Bailar Reproducir Y enseñar Pero Reconociendo De qué país eres Y a ese A eso que aprendiste Le tienes que poner Tu sentimiento Tu manana Porque cada país Tiene una identidad cultural Y esa identidad cultural La crea Su país Y la crea uno Si el país Donde estamos viviendo No tiene identidad cultural Como sé que hay muchos países Que no la tienen Entonces Nosotros como personas Nos corresponde Buscar nuestra identidad Si no tenemos Identidad cultural Propia Difícilmente Podamos Reproducir Una identidad cultural De otro país Eso hay que tenerlo claro ¿Ya? Y Cuba Como les dije Y Doy Gracias al mundo A mis padres Y a esa tierra bella De haber nacido en Cuba Porque señores En Cuba El que no tiene Congo Tiene de Carabalí El que no sabe bailar Echa cuatro pasos El que no sabe cantar Canta en la ducha El que no sabe tocar Un instrumento Agarra y se pone A inventar Y eso es natural Y eso es natural en nosotros El carisma del cubano Es único Todo el mundo piensa Que todo el mundo De baila Todo el mundo piensa Que todo el mundo toca No Los cubanos Hacemos de todo Somos músicos Poetic locos Vaya Hacemos lo que no son Capaces de imaginar Pero Llamo la atención A nuestra rama A quienes Hemos sido llamados A quienes nos formamos Como profesores Como bailarines A enseñar De manera clara Fiel Con sentimiento De propiedad Intelectual De propiedad Cultural cubana Enseñemos Como se debe No todos Somos profesores No todos Somos bailarines No todos Somos bailadores Existe El bailarín Existe El bailador Existe El promotor Y existen Las personas Empíricas Y esos Esos factores Son importantes Porque Habemos Mucho Como se dice Habemos Habemos Profesores Habemos Bailadores Habemos Promotores No todo lo que Habría es oro Hay que tener Cuidado Porque una cosa Es el carisma Una cosa Es la enseñanza Una cosa Son los conocimientos Todas esas cosas Tenemos que saberla Agrupar Enseñemos Lo que sabemos Enseñemos Lo que estamos Preparados Si te gusta La cultura cubana Estúdiala Métete de alleno Busca la música Sus creadores Busca el año La época La forma La forma de vestir ¿Dónde se baila? ¿Cuál es la provincia Que más lo hace? ¿Cuál es la provincia Que menos Influencia ha tenido? Entonces De eso se trata El arte De eso se trata La cultura Y de eso se trata El son El son llegó Para quedarse El son es un ritmo Que vuelvo y repito Ha influenciado Y sigue influenciando De manera directa Indirecta En la formación De la cultura De otros pueblos No de la identidad Ojo De la formación Del son Han surgido muchos Muchos ritmos En otros países De su célula musical Y muchos No lo reconocen Ejemplo La bachata La bachata Tiene sus inicios En el bolero ¿Y de dónde es el bolero? Cubano ¿Mmm? El bolero Se hizo fuerte En Cuba Y de ahí Surge la bachata 1962 1967 Y eso Usted lo pregunta Y nadie lo sabe El cuatro El instrumento musical Fue una variante Del tres ¿Y dónde surgió el tres? En Cuba Eso Hay que reconocer El danzón ¿De dónde es? De Cuba Que se baila en México Que se baila en Mérida Perfecto Pero es cubano La rumba ¿Dónde surgió? Fue un legado Que nos dejaron Nuestros ancestros Si quieres bailar rumba Si quieres aprender Vaya a Matanza O vaya a los barrios O vaya a los barrios de La Habana Ahora me viene a la mente Ahora me viene a la mente Porque me empiezo a refrescar Y parece que me está Llegando La magia del sensei Y de Alberto En Santiago En Santiago de Cuba Digo Sé Porque ya no se hace En Santiago de Cuba Teníamos El festival Matamoros son Digo teníamos ¿Por qué? Porque hoy Al 2021 Desde el 2014 No se celebra El festival del son Por malas políticas culturales Porque no quieren entender Que si el son surge En Santiago de Cuba Y el festival Es de Santiago de Cuba No se lo pueden llevar Para otra ciudad Es como quitarle Es como quitarle El festival del changüí A Guantánamo Y llevárselo a ella clara Cuidadito Eso estoy hablando Para los cubanos Y para quienes En otros lugares Practican nuestra cultura cubana Y tienen que conocer El festival del son Es santiaguero Porque ahí es donde están Las agrupaciones musicales Santiago de Cuba El chanjúí es de Guantánamo Y ahí se hizo el festival Del chanjúí Porque el revés Que en paz descanse Quiso hacerlo así Y quiso homenajear Porque se debe Sería lo lógico Si el changüí Es de Guantánamo Y ahí surgió Ahí es donde tenemos que hacer El festival del changüí El festival del sucuzúco ¿Dónde hay que hacerlo? En la isla de la juventud Porque allí es donde se hizo Isla de la juventud Y Pinar del Río El festival del jazz ¿Dónde se tiene que hacer? En La Habana ¿Por qué? Porque ahí está la meca En La Habana Y como subsede Santiago de Cuba Porque es una subsede Maravillosa Para el festival del jazz ¿Ya? Y esto lo estoy diciendo Porque tal vez Alguien le mande La charla O la conferencia Alguien que tenga que ver Con la gente de cultura Y eso es Pertenencia En 1920 En 1920 Perdón En el 2020 El director de la unidad Fayan Él dijo Que en Santiago de Cuba Si va a ser el son Sí o sí Como saliera Porque el son No se podía ir Porque el ministerio De cultura de La Habana Se lo llevó Para La Habana Por cuestiones de recursos ¿Qué recurso? Si en Santiago de Cuba Están los recursos No hay que traer agrupaciones musicales De La Habana Para Santiago Para hacer un festival del son Si quieren venir Que vengan Que vayan a Santiago Pero no me van a decir Que en Santiago No hay más que grupos Podría mencionarles Septeto Santiago O Turquino Quinteto de la Trova Eco del Tivolí Septeto del Tivolí Mulata Mulata del Sabor La agrupación Santiago Hay miles De agrupaciones En Santiago de Cuba ¿Y por qué no se pudo hacer? Porque llegó el famoso virus Pero esperemos que este 2021 El festival del son Suene en las calles De Santiago de Cuba Porque el son Surgió ahí El son surgió ahí Y por eso yo les digo Cuando ustedes enseñen Cuando ustedes hablen Tengan sentimiento De propiedad Moneda nacional También de Santiago de Cuba Lo que más tenemos No, en Cuba Usted pregunta ¿Qué quiere hacer? Lo que más hay Son agrupaciones musicales A todo lo largo de Cuba El festival Ben y More ¿Dónde se hace? En Cienfuegos ¿Por qué? Porque el Ben y More Es de Cienfuegos Las rondas No me acuerdo el nombre Que se hacen en Holguín ¿Por qué se hacen en Holguín? Porque Holguín Es la meca De esa ronda Holguín es la meca De movimientos culturales Que están surgiendo ahora ¿Ya? Entonces por eso les digo Hagamos Que el son Siga en nuestros corazones Que el son siga en nuestras mentes Apoyémoslo Yo siempre voy a estar pidiendo Porque yo apoyo A esa agrupación Que radica En España Lástima que yo no ando por allá Y yo siempre apoyo El 7 de mayo Señores Tenemos Si no lo organizan En Santiago de Cuba Es una manera De invisibilizar Su legado cultural Así es querido Querida Bonanza Así es Pero muchas veces No vemos Más allá de nuestras narices Entonces ¿Qué puede pasar? Que venga a cualquier país Y te lo robe ¿Cómo han hecho Con bailes cubanos? Estoy hablando así como loca ¿Cómo han hecho Con bailes cubanos? Hoy por hoy Yo no sé Hablo en mi nombre Yo no sé Si le pagaron a Cuba Si le pidieron permiso Si lo autorizaron Las competencias De bailes A nivel Internacional Digamos Lo que le llaman Ballroom Baila Rumba Esos lo llaman Rumba Cha 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 Y Mambo Nada que ver Con lo que es la cultura cubana Nada que ver Sin embargo Aparecen en competencia Vuelve y le digo Yo no sé si Cuba Lo autorizó Porque yo pienso Que para tú Meter en competencia Un ritmo De un país Lo mínimo Que se puede hacer Es pedirle permiso Al país Que lo creó Porque si se dan cuenta No están Todos los ritmos Hay algunos ritmos Nada más Y también supe Que ahora Están metiendo Algunos bailes De competencia Algunos bailes De ritmos cubanos Para la competencia Que se iba a hacer Las olimpiadas Y van a meter Al Mambo El cha 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 También Y a la rumba Entonces yo no sé Vuelve y le digo No sé si eso está autorizado No sé si se pidieron permiso Porque si se dan cuenta Existe el derecho de autor En cuanto a la música Pero no existe El derecho de autor En cuanto al baile En cuanto al ritmo Y entonces Ocurre eso Hay gente que Lo ve en competencia Y no saben Que la rumba Que el son Que el cha 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 Y el mambo Son cubanos Así estamos Señores Así estamos Por eso hay que ser Muy celoso De nuestra cultura Muy celoso De nuestros ancestros Muy celoso De lo que nos han dejado Nuestros antecesores Y muy celoso De lo que estamos haciendo Tenemos que dejar Tenemos que dejar Nuestro granito de arena Para Que las nuevas generaciones Entiendan Hidalberto Exacto Exacto maestro Los bailes cubanos Pasaron a ser exóticos Y entonces Como tal Ya ustedes saben Cada quien hace con ellos Lo que quiere Y vuelvo y le digo Me voy a dejar Tarea para la casa Porque yo la estoy haciendo Alguien se ha preguntado ¿Por qué Al estilo Mambo Se le llama Mambo? Alguien se ha preguntado Quien lo inventó O donde aprendió O donde surgió El estilo Los ángeles O el estilo De Miami Y donde estudiaron Esos profesores Que Instalaron Promocionaron Y defienden Esos bailes Como suyos Hagan esa tarea Investiguen Al creador Del estilo Mambo Donde aprendió Donde estudió Y por qué Se le llama Mambo Le van a llevar Una buena sorpresa Entonces Investiguen No solamente Nos quedemos En la cultura cubana Si bien es buena Tenemos que conocer Lo que pasa A nuestros alrededores Vas a bailar bachata Investiga Quien fue el primero Que hizo una bachata Cuál fue la primera canción Cuál fue el año De donde surge Se va a hablar Quizomba Hmm Ahí te dejo de tarea La quizomba Donde surge Quien lo bailó Las nuevas tendencias Reggaetón Porque existe Hay que verlo Donde se formó Donde surgió Son Hay Del son hay Para hablar Días Yo voy a estar Suyendo mucha información Y aprovecho Y les dejo Para que visiten Mi canal de Youtube Mi canal de Youtube Hay magníficas informaciones Magníficas informaciones Y recién ahora Conocí al nieto De De este Rombero por excelente Que también es sonero Mazat Mazatko Conocí al nieto También está por ahí Que podemos hacer un día Una charla con él Y es muy interesante Ya yo la hice Con el nieto De Peyolafrocan Alguien se ha preguntado De Peyolafrocan Hoy 2021 Su nieto Que sigue cultivando Su música Con algunas influencias Nuevas Vive en México Y tiene materiales Que no tiene Cuba Contra video Información Su voz Música Entonces De eso se trata Chiquillos Como dice el maestro Hidalberto En Inglaterra Está Hidalberto Estalada Maris Por Italia Gracias Mentado Mentado es un músico Empírico chileno Que le gusta mucho El son Les voy a pedir Que en algún momento Él suba alguna música De él A la página A nuestra página Porque de eso se trata Nuestra página Ah Y aprovecho Ya que estamos aquí En familia Los que subamos Material informativo A la página Por favor Que sea material De interés General Música Chistes Algo de literatura Algún video Alguna música Una creación Si Nora Ne decimos Nancy Así es Cualquier información Que suba Pongan Su fuente De donde lo sacó Para que vayamos Si queremos seguir Investigando Vayamos a esa fuente A revisar Y es muy interesante El grupo Se hizo para eso Para en estos momentos Que estamos viviendo Una situación Tan complicada Que es una página De intercambio Mira Los DJ También Pueden subir Sus 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 Conciertos Su música Pero me gustaría Que fuera una página Más Participativa En cuanto A dar Y recibir Información cultural Porque si El otro día Tuve una conversación Con un DJ Que vive en Australia Porque yo me vi En la necesidad De restringir Un poco Las publicaciones Porque se estaba Desatando Una discusión Entre los babalaos Impresionante Al punto Que le pedí permiso Al profesor Hidalberto Él estaba en Cuba Pero yo lo hice Bajo mi responsabilidad Y después le hablé A que ya se estaban Faltando el respeto Comenzaron a subir Conferencias De los babalaos Y se Palabras feas Se denigraban Entonces Con el permiso De los babalaos Que los respeto Y los quiero Los quiero con el corazón Los verdaderos babalaos Yo me vi en la necesidad De que no se publicara Más Cuestiones de babalaos Porque ellos tienen Su página Yo puedo subir Un momento determinado De una intervención De un babalao Sea bueno O reconocido Pero que esté hablando De la cultura De 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 lo que él quiera Algo específico Pero lo que no quiero permitir Ni queremos permitir Es que se empiece El dime que te diré Y la discusión Que no nos lleva nada bueno Este es un programa Para la cultura Vuelvo y le digo Si algún integrante Siente Que puede O que quiere Porque esto Esto No hay que ser un Conferencista Es cuestión de hablar Lo que uno conoce Por supuesto Que le damos Las palmas Que siempre se roba el show Al profesor Hidalberto Y al profesor Al músico Poeta Y loco Esteban Ignardi Y ahora estoy yo Así que ya Yo voy a entrar De vez en cuando A que hagamos charla Pues son bienvenidos Solamente nos tienen que avisar Para con tiempo Hacerle la publicidad Ya la próxima El próximo sábado El maestro Hidalberto Tiene preparado Un tremendo tema Ustedes saben que Hidalberto Es la candela Y le puse El sensei De la palabra Entonces el que quiera Hablar de música Alan Si tú quieres hablar De tu trabajo Lo que tú haces Cuando tú estás Porque Alan Es un amigo Aluno Que vive aquí en Chile Pero él trabaja Como guardia de seguridad En la noche Y como se entretiene Con música cubana Entonces Él podría hablar Sobre esa experiencia De lo que él hace Mientras está trabajando Igual que Mentado Puede hablar De su experiencia Cristian El Cristian También puede dar O puede hablar El Cristian El Cristian Se fue a Cuba Un año a estudiar Él puede hablar Por qué lo hizo Cuando le surgió Por qué ese interés Entonces Todos estamos Abiertos Los que dirigimos La O sea No dirigimos La parte organizativa Que es el profe Eric Que por cuestiones de horario Siempre no coincidimos El profe Eric El profe Alberto Esteo Ignardi ¿Quién le habla? Estamos aquí Para escucharles Ustedes solamente Nos tienen que preguntar Y nosotros Vamos a organizar bien Nosotros vamos a organizar Bien este trabajo Entonces amigos Creo que Ha sido una conferencia Media loca Pero bueno Para hacer la primera Ha quedado bastante bien Es una cuestión De organizarme Quizás un poquito más Yo quería poner música Ponerle música Pero Con esto De que hoy Este fin de semana En Chile Tenemos una situación Un poco rara Del tiempo De momento llueve De momento se va la luz No quise recargarlo No vaya a ser Que se me cayera La directa Vieron lo que me pasó Al principio Y Para la próxima Lo haré También tengo un problema No sé por qué La primera parte De la entrevista Donde estaba De fondo Una música Del día de Ochoa El Facebook Me lo canceló Porque dice que tenía música Que no se podía Escuchar Entonces Voy a tener que dedicarme A publicar Música De Zones De los músicos nuevos De la nueva generación Que todavía No tienen Prohibición Una cosa más Chiquillos Grupo sonero Hay un grupo Que Para que ustedes Hablen de son Y vean la evolución Que tienen que ver Y escuchar Se llama Familia Valera Miranda La familia Valera Miranda Fue uno de los De los primeros grupos En la provincia Santiago de Cuba Que cultivó El Nengón Y el Kiribá Y es una familia Netamente musical Hoy están divididos Por el mundo El Kiki Musiquita El Capo Podríamos un día Que él diera una charla Él vive en Seattle El otro El que tocaba el bajo Vive en España Y Ernesto Que es el director De la agrupación Está en Santiago También podríamos invitarlo La mamá Carmen Que es la madre De estos chiquillos Ella es profesora de danza Y ella radica en Santiago De Cuba Y bueno Infelizmente El papá Valera Que ya no está con nosotros Chao Lucas Un besote Nos vemos El Valera Miranda Ya no está con nosotros Pero ha dejado Un legado musical Hermoso Y bueno Mencionarle los grupos De Santiago Septeto Santaguero Cos del Tibolí Septeto Tibolí Morena del Son Miles Hay muchas agrupaciones Soneras en Santiago de Cuba También en La Habana Hay muchas agrupaciones Soneras Pero Yo los mando directamente A donde surge Nuestro Son A donde se cocina A donde salió Nuestro Matamorro Entonces Un beso enorme Para mí ha sido un placer Estar aquí con ustedes Gracias Sonero del Sur Valuna Bonanza Alan A ver los nombres Porque Blanca Andrés Cristian Y todos los que estuvieron Presente en esta pequeña charla Los quiero mucho Les mando un fuerte beso Lo que necesiten de mí En cuanto a bailes cubanos Pueden llamarme Pueden visitarme Tengo mi fanpage Que se llama La Dama del Sol Tengo mi YouTube Tengo mi YouTube Que pueden visitarlo Necesito también Muchos seguidores en YouTube Para poder hacer directa Allí Ustedes saben que ellos Piden muchos requisitos Gracias Cristian Gracias por estar pendiente Gracias Andrés Gracias Blanca Gracias Aida Alberto El Sensei Gracias a todos los que estuvieron Presentes Alan Los quiero de corazón Nos estamos viendo pronto Con No sé Quizás el tema De los pales campesinos Mucha salud Brindo por ustedes Salud Cuídense Que no está de más Quiero verlos en algún momento Espero que algún día Pueda ir por Europa Lo estoy queriendo Brindo con mi sabroso Ron cubano Mi Ron Santiago Salud En nombre de la cultura cubana Que vive el son Que vivamos todos Mucha salud Mucha fe Mucha esperanza Mucha garra Y palante Que estamos aquí Para servirle En lo que podamos Estamos Y en Chile Se baila son Porque yo me encargué De hacer la cruzada De oriente Como se dice En Cua Oriente Occidente Yo lo hice Del medio Para el norte Y para el sur Ahí pueden ver los videos La gente en Chile Baila son Un beso Después seguiremos hablando Sobre el son Y otras cuestiones Chao Le voy a poner una música A ver si no me la bloqueo Vean Para ir cerrando La charla Vamos a ver si no me la bloquean Chiquillos Le quería poner esta música Para ir cerrando Uy Se cayó mi Uy Para ir cerrando La charla de hoy Déjenme buscar Lo dejo con esta musiquita Salud 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 Pero tiene que ser una música Que no me la bloqueen Que no me la apaguen Vamos a ver Quiero ponerle esta de los jubilados Escúchenla Salud a Alan Gracias La llave del sol Con eso me estoy despidiendo Cuba tiene la llave Cuba tiene la llave Saludos a todos Saludos 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 Los quiero Terminando con esta música Me decido Un beso a todos Fueron los que enfrigencieros El pentagrama sonero Su caputín Y Miguelito Y su excelencia es mayor Nuestro gran peligro Y su olvidable sonero Es el visto del mundo entero A todos los que enfrigencieros Que no me la apaguencieros Nuestro reconocimiento Para todos los jubilados Lo subo Se llama La llave del sol De los jubilados Todo el mundo sabe Que somos el sol Tenemos la llave Para el bailador Estoy cansando a los jubilados Lo pido de corazón Todo el mundo sabe Que somos el sol Tenemos la llave Para el bailador Omejanes a Miguelito Jubil Calla Jodín Y Lili Martínez Todo el mundo sabe Que somos el sol Tenemos la llave Para el bailador Traigo la llave Del sol Hay para todo Bailador Todo el mundo sabe Que somos el sol Tenemos la llave Para el bailador 3-0 De monte adentro Chicos Y de Alberto Tenemos que bailar Un son En Inglaterra Tengo la llave Tengo la llave Tengo la llave Tienes que venir a Chile, Hidalberto. Esperemos que sea en breve. Y bueno mis amores, los quiero un montón, que tengan un buen fin de semana y en breve subiremos el próximo tema de conferencia del próximo sábado. Un beso enorme de Miriam Rodríguez Lambert, la dama del son, desde Chile. Los quiero y espero les haya gustado la charla. Chao, 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 chao.